Música Ok, bueno, buenas noches, mi nombre es Raquel Ocampo Figueroa, mi hijo es Miguel Ángel Suárez Ocampo y pues bueno, es un orgullo el saber que mi hijo cambia de grado, es un proceso largo, disciplina, también para los papás es disciplina porque traerlos, correrle, uno que trabaja y la casa y llevarlos y estar con ellos y acompañarlos es también un sacrificio pero también es una satisfacción porque esto es disciplina y en un futuro sabemos que les va a beneficiar, les va a ayudar porque lo que empiezan, ellos van a aprender que lo que empiezan deben de terminar, también les va a ayudar a su formación profesional y bueno, yo traje a mi hijo porque la psicóloga me lo recomendó porque mi hijo tenía su coordinación motriz, le fallaba entonces yo me siento muy orgullosa porque he visto muchos cambios favorables en mi hijo entonces yo lo recomiendo ampliamente porque mi hijo tiene mucho control, ha cambiado mucho y ha beneficiado mucho la verdad, lo recomiendo y también en su conducta, en su temperamento, ayuda mucho esta disciplina Desde recién nuestra sociedad está cambiando y ya es como antes, nosotros salíamos a jugar a las calles porque eran seguras ahora los niños están siempre metidos en la computadora, en los videojuegos entonces es necesario que los niños practiquen algún deporte ya por necesidad entonces yo lo recomiendo ampliamente que vengan porque toda su energía la liberan de una manera positiva como maestra siempre lo recomiendo, soy maestra de escuela primaria siempre lo recomiendo porque luego los niños llegan muy cargados de energía y no controlan esa energía entonces pues son los niños inquietos, entonces yo por eso sí, sí lo recomiendo ampliamente porque nuestra sociedad está cambiando, ya no los dejamos salir por miedo pero entonces nosotros éramos niños que jugábamos, salíamos, liberábamos esa energía y ahora pues es otra alternativa que tenemos para que nuestros hijos no se pierdan y aparte liberen esa energía pues la verdad, yo les voy a ser bien sincero, yo llegué aquí por recomendación de la psicóloga y ahora al ver que la maestra me está diciendo que mi niño puede entrar a olimpiadas nacionales estoy pues sorprendida, emocionada, contenta, orgullosa y pues apoyar a mi hijo es un placer el saber que mi hijo va a pertenecer a lo que son las olimpiadas y sobre todo del estado de Morelos la verdad no lo creía, cuando me dijo la maestra que tenía el nivel yo dije, guau, pues aquí estamos y apoyándolos y qué más les puedo decir, estoy muy orgullosa de mi hijo muchísimas gracias, yo invito a todos los papás que esta es una disciplina muy recomendable como les mencionaba anteriormente, liberan su energía y así como están ahorita nuestros niños esta es una manera positiva que ayuda a formarlos, que les enseña valores también, les enseña el respeto aunque no lo crean es una disciplina que tiene autodominio, es la templanza, les ayuda a manejar su templanza no por el hecho de saber karate, quiere decir que a medio mundo van a golpear, no, al contrario es la persona que debe tener mayor control y es la que menos debe de ser violenta aunque uno no lo quiera creer, el karate es así, eso uno lo aprende ya aquí yo lo recomiendo ampliamente, es una satisfacción ver a los hijos ya competir en un nivel más ya nacional, me llena de orgullo y yo lo recomiendo la verdad siempre he hablado bien del karate porque he visto en mi hijo grandes avances mi nombre es Magdalena Villalba, mi hijo es Saúl Enrique Garrido, acaba de cambiar de cinta amarilla a naranja yo soy karateka desde los 15 años y sigo en esto pues hasta ahorita porque me gusta y él lo invité a que empezara a entrenar y aquí seguimos lo veo bien, a Saúl lo veo bien, él tiene apenas 5 años y medio le falta todavía mucho por recorrer, muchos fracasos, mucho aprendizaje para que él ya empiece a desenvolverse un poquito más no me meto casi en su entrenamiento porque soy su mamá entonces se lo dejo a sus maestros y yo vengo a entrenar y lo miro de lejos sí, pues invitarlos a que metan a sus hijos al karate para mí que estoy adentro pues es muy importante y me gustaría que cada día más niños hubiera en el dojo que se integraran más, que supieran cómo es la filosofía del karate que no nada más es un deporte, es un estilo de vida como siempre lo hemos dicho los que somos karatecas esto es un estilo de vida y nunca se deja uno de aprender del karate muchas gracias gracias a usted